Hola compañeros en Estudio de Televivientes, muy buenas tardes. Pues mire, le cuento que hace pocos minutos estas personas, luego de que se les imputara los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, no aceptaron estos delitos y se acaban de declarar inocentes luego de que las autoridades capturaran a estas personas. Recordemos ayer en el aeropuerto El Dorado, cuando intentaban entrar al país cerca de un millón ochenta mil dólares provenientes de República Dominicana. Recordemos que dentro de los capturados se encuentra la secretaria privada del director del CTI, su hija, su esposo, quien era funcionario del DAS y trabajaba en la Policía Nacional y otras dos personas. Por eso, entonces, se continuará con la medida de aseguramiento. La Fiscalía pedirá la medida de aseguramiento dentro de pocos minutos. Luego de que no aceptaran los cargos, reiteramos, y se declararan inocentes por esta investigación que se está adelantando en alta cárceles. ¡Ajú, grazing! ¡Gracias! ¡Naziada!